El cliente no tendrá que pagar más por los nuevos combustibles. Éramos el segundo país con la peor gasolina. A nivel nacional ya se comercializa gasolinas de calidad, tanto en la Extra como en la Super. En el caso de la primera, ésta aumentó su octanaje de 81 a 87 octanos. Y en el caso de la Super, de 90 a 92 octanos. La gasolina Super nuestra es superior a la de Colombia. La gasolina Extra tiene mejor octanaje que la de Perú. El incremento del octanaje permite una mejor combustión en los vehículos. Se eliminaría gastos en el mantenimiento del motor en cada cambio de aceite. Además se reduce el contenido de azufre. En las dos gasolinas pasará de 2.000 partes por millón a 650 partes por millón. Es altísimamente contaminante. Esto se incorpora a nuestra sangre. Produce enfermedades respiratorias. La salud de la población también mejorará. La inversión anual de este proceso es de 160 millones de dólares. La reforma tributaria básicamente está financiando la mejora de combustibles. Los usuarios consultados están contentos. Con esos combustibles que hemos tenido, sinceramente el ambiente se ha estado más cada día contaminando. Pero también es una buena alternativa para los automotores, para que tengan más potencia. Me parecería bien que al menos para nosotros que trabajamos esto debería ser único. Y esperemos que funcione. Otra noticia importante es que se mejorará por segunda ocasión el diésel. Vamos a bajar a 200 partes por millón en el segundo semestre del presente año. La agencia de regulación y control hidrocarburífero, Arch, intensificará los controles en las gasolineras con el fin de que el nuevo producto se comercialice normalmente. Si no es así, podrían ser sancionadas. Van desde 25 salarios mínimos por primera vez, la segunda puede ser 50 y la tercera es la cierre definitivo de la estación de servicio. Recuerde, el precio se mantiene. Este es de 2 dólares para la super y de 1 dólar con 45 centavos de la extra. Esto en las gasolineras de petro comercial, mientras que en otros concesionarios es de 2 dólares con 29 centavos para la super y de 1 dólar 48 para la extra. José Luis Quinteros, Ecuador TV, su Televisión Pública.